Muchísimas gracias y felicidades a todo el movimiento que logró este éxito. Seguramente hicieron un análisis comparativo de los diversos modelos que están en esta línea para llegar, si es posible que nos lo proporcionen. Todos los países a donde se ha abolido la prostitución o que están en vías de lograrlo tienen un marco jurídico y tienen un marco teórico a partir del cual actuaron. Si ustedes tienen posibilidades de facilitarnos ese material, que pudiera darnos más elementos, aquí está lo que pasó en Francia, pero qué ha pasado, conocemos algo de lo que es el modelo noruego, pero lo que ha pasado en otros países, lo que ha tenido, sería de gran ayuda, de gran utilidad. Y quiero decirles que estoy empezando a chatear lo que aquí está pasando, pero además invito a todas y a todos a que en programas de televisión mexicanos como Foro México Social, por ejemplo, a donde le dedicaron mucho tiempo a una apología de la prostitución hace pocos, más o menos un mes o dos meses, cosa por el estilo, podamos exigir que también se abra los espacios para la posición contraria. Me llama la atención que no se haya mencionado explícitamente que la Ciudad de México, que está en un proceso de elaborar una constitución, se está pretendiendo legalizar la prostitución, bajo los falazos argumentos de que se autorizará a quien lo decida de manera autónoma y voluntaria. Quisiera saber cuál es su valoración al respecto y espero que no les aplique en el artículo 33 por meterse en temas de política mexicana. Gracias. Gracias por su pregunta. Bueno, primero que nada, en cuanto al análisis comparativo, que es lo que me estaba preguntando, el siguiente panel va a hablar sobre una evaluación comparativa después de 15 años de legislación sueca y alemana. Esto es muy interesante, obviamente el caso de Europa es muy interesante, porque hace 15 años hubo dos formas de oposición izquierdista legislativa que se oponían a la abolición de la prostitución. Entonces nosotros presionamos para que hubieran nuevas políticas y para que sí se pudiera abolir. Entonces ahí tenemos una evaluación comparativa y también hay diferentes documentos que ya están disponibles, incluyendo evaluaciones comparativas ya después de un periodo de 10 años en la lucha por la abolición. Esa información claramente puedo compartir con usted y espero que sea útil. Estamos en la Ciudad de México, ¿verdad? La Ciudad de México es la que está buscando legalizar, porque la verdad yo no tengo la información al respecto, pero me parece que es una tendencia creciente en donde las ciudades quieren legalizar la prostitución. Sin embargo, esto nos dice algo, es decir, que hay una falta de políticas federales, principalmente en países grandes y en estados federales. Si no hay una política federal consistente, entonces las autoridades locales no tendrán el material para poder taclear la trata de humanos. Entonces hay países incluso como Bélgica en donde las autoridades locales han ofrecido regular, controlar y legalizar. Sin embargo, esto es porque hay una idea de que no se tiene el poder, la capacidad a ese nivel para controlar el fenómeno. Entonces yo creo que tiene que usarse la idea de la necesidad de tener políticas consistentes a nivel federal y estatal, de otro modo no se va a poder avanzar. Ahora, dentro del proceso tuvimos que movilizar diferentes grupos y entre ellos tenemos facilitadores que habrían manifestos firmados por 300 alcaldes y miembros de la consejería de las diferentes ciudades que entendían que la prostitución es como una violación a los derechos humanos y a la dignidad. Sin embargo, no tenían la herramienta necesaria. Entonces la prostitución se da en las calles, no a nivel teórico federal, o sea, pasa en un territorio, sí. Sin embargo, la prostitución que sucede en un territorio está organizada por gente que tiene actividad en un continente o en un país y es por esto que es importante que todos los miembros de la alcaldía, de la secretaria de gobierno, etcétera, que estén involucrados para que puedan realizarse legislaciones adecuadas. Y quisiera agregar algo al respecto. En Francia hablamos del concepto y la filosofía, ya tenemos 200 años de debate sobre la prostitución, sin embargo, la flama de la legislación vino del mundo real. En campo hemos visto que la prostitución estaba creciendo, vimos que la violencia crecía, aumentaba. Entonces tratamos de encontrar diferentes instrumentos, los legales, legislativos, jurídicos, esto es en vano, no tiene ningún efecto en lo más mínimo para reducir el fenómeno. Estamos en un mundo global, igual que en Europa, aquí en México, y hemos visto víctimas cada vez más jóvenes. Simplemente el nombre víctima de la prostitución es algo nuevo en el vocabulario francés, porque, como les decía anteriormente, tenemos un sistema para ayudar a las víctimas. Sí, sin embargo, la gente en la prostitución no se le considera una víctima. Sin embargo, hoy en día ya vemos la realidad. La gente que trabaja en el campo, los trabajadores sociales, los jueces, la policía, ellos vieron la realidad, vieron la violencia que ya se trató. Yo recuerdo una vez en la corte una joven que venía de Serbia, tenía 20 años de edad y tenía siete años de tener que prostituirse en toda Europa. Y hubo un momento en el que el presidente de la corte, esto fue hace cinco años, y hubo un momento en el que la corte se dijo, joven, entonces usted ha sufrido tanto. Ella levantó su playera y mostró las 16 cicatrices por cortes que le habían hecho en su abdomen y nadie dijo nada. Entonces, aquí ya la prostitución no es un tema nada más para filósofos, ya es un problema criminal y social. Esa es la razón por la cual hemos tenido un buen éxito. Entonces, no es un debate de la sociedad nada más. Ahora ya también es un debate que tienen que ver los criminólogos. Y yo es lo que pienso que provoca que haya una gran presencia de él. Muchas gracias. Y creo que, Gregora, lo que se refería ella era también a que quisiera saber si le pueden dar información sobre la comparación de leyes abolicionistas en diferentes países que las han adoptado, porque yo estoy seguro que no todos los marcos judiciales son iguales. Entonces, sería bueno tener diferentes ejemplos de modo que podamos elegir lo que le conviene más a México, ¿verdad? Eso es lo que le he pedido. Sí, leyes abolicionistas de diferentes países. Pero va a comparar los contrarios. Sí, pero la violencia contra la reglamentarista también. Muy bien. Estoy preguntando por... Lo siento, sin el micrófono. Tener todos estos elementos en mano para dar el debate que es indispensable dar en esta ciudad y por eso es indispensable que además se conozca este foro y sus voces sean oídas afuera. Muchas gracias. Sí, vamos a estar hablando bastante de eso. El día de hoy nos toca ese tema. ¿Alguien más una pregunta? Tenemos varias preguntas. Qué bueno, tenemos tiempo para preguntas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Desde Colombia tenemos... Estamos muy preocupados porque ha habido una... Pues al igual que en todos los países de Latinoamérica toda esta incidencia pro trabajo sexual que ha llegado hasta las altas cortes. Hemos tenido sentencias de amparo que han hablado de trabajo sexual y más recientes que le han amparado el derecho a los proxenetas a tener sus establecimientos en municipios. ¿Qué podrían decirles ustedes desde lo jurídico específicamente y sobre todo con ese componente de realidad a estos magistrados en Colombia para que entiendan que van en la dirección equivocada? Si estamos hablando de legislación, aquí el primer punto es que en 1947 las Naciones Unidas tuvo una convención para todos los países miembros y estableció que cualquier tipo de prostitución es un atento contra la dignidad del ser humano. Sin embargo, años después, con las necesidades económicas, hubo una confusión. Yo le invito a que revisen los reportes anuales de mi fundación, en donde se da una comparación mundial del sistema legal y jurídico y sus consecuencias. Yo le puedo decir algo muy sencillo. Cuando vemos los dos peores países en cuanto a cantidad de víctimas y violencia, hay dos países en donde la prostitución está prohibida, Estados Unidos y China. Y si vemos países en donde la prostitución es legal, se podrá ver que es exactamente lo mismo, se da la misma violencia. Y de hecho, es algo muy impresionante. Una vez yo estaba en España y ahí la prostitución es legal, y hay una gran red de prostitución con miles y miles de mujeres. Sin embargo, ninguna de ellas era española. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué era esto? ¿Por qué ninguna de ellas era española? Bueno, ¿en dónde yace la idea de las víctimas? Pues de República Dominicana, de Grecia, de Moldavia, de los países más vulnerables. Entonces, el sistema legal es importante. Sin embargo, no funciona. No funciona. Solamente mediante la lucha, en un alcance extensivo, podrán mejorar las cosas. Entonces, hay reportes internacionales en cada país donde se puede obtener información relevante para lo que usted necesita. Hay leyes. Ahora, ¿sí son efectivas o no? Bueno, yo pienso mucho en canciones de Leonard Cohen, que es el poeta y cantante canadiense. Él decía, bueno, el futuro, si no lo consideramos, es homicidio. Y ese es el punto. Si no hacemos nada, es decir, si nada más aceptamos la prostitución, pues no va a funcionar. Esa es una forma. Hay un modelo sueco que es parecido al francés. Tratar de luchar desde todos los aspectos del social, médico, criminal e individual, desde todos los aspectos. Quisiera agregar en cuanto al tema legal. Yo lo que siento en realidad es que los movimientos contra las trabajadoras, las servicios servidoras, tienen ingresos en los mundos legales, porque ahí son buenos y eso es normal. Tenemos también medios más fuertes en el mundo parlamentar, porque yo creo que tenemos que buscar la forma de proteger la sociedad y aunque se use la ley en una ley libre, para encontrar lo que buscan, porque lo que buscan no es nada más una regulación. No es que quieran simplemente un modelo de trabajo sexual, porque eso sería una restricción para ellos. Es decir, hoy en día las servidoras están contra el modelo alemán, porque ahora se terminan manifestando frente al Parlamento alemán, porque lo que quiere el Parlamento es controlar su forma de trabajar. Entonces, no es una idea como sociedad. Tenemos que ser muy precavidos en no tomar mucho tiempo reaccionando a la presión que ponen en el aspecto legal, incluyendo las Naciones Unidas, los derechos humanos, etcétera. Más bien tenemos que crear una base y un fundamento para que hayan nuevos proyectos de sociedad a partir de contratos sociales. Y yo creo que es ahí en donde somos buenos, ahí en donde podemos trabajar. Y bueno, yo creo que por lo menos las servidoras no tienen más bien la intención de cambiar la legislación, ni siquiera. O sea, hay un caso que es puramente legal, sí. Uno siempre tiene que pedirle a la ley suprema que considere que es más importante si la protección global de las dos servidoras o si se tiene que regular. Sobre todo si no hay un contrato social es muy fácil perder la idea. Y esto es lo que, por ejemplo, lo que provocó la abolición en Canadá, que fue lo que además las golpeó metafóricamente, fue que cada vez mejoraban en el aspecto social. Si no se tiene un contrato social que establezca y que califique como un obstáculo a la violencia, entonces habrá una gran incertidumbre en cuanto a las decisiones legales que se están tomando. Entonces yo realmente creo, o sea, no digo que no debamos trabajar a nivel Naciones Unidas o a nivel legal, pero yo creo que realmente primero lo que tenemos que hacer es movilizar a los que van a hacer la diferencia mañana. Y ellos son los que están mal representados en la prostitución. Entonces lo que tenemos que hacer es movilizar a los grupos que no han sido oídos, las mujeres de color, las minorías, víctimas de conflictos sexuales, etcétera. Todos estos migrantes, mujeres migrantes. Si mañana trabajamos con ellas, que ahora que estén en contra de la prostitución, incluso la amnistía y las Cortes Supremas, van a tener que trabajar entonces para apoyarlos. Y esto yo creo que lo que han tratado de hacer las agencias de Naciones Unidas es tratar de ir a favor de la prostitución. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es movilizar a los grupos principales que se ven afectados. Las jóvenes, los niños, ellos son los principales afectados. Yo creo que debemos enfocarnos en crear esta nueva ambición de un contrato social con los mayores actores posibles en lugar de reaccionar ante la presión tecnocrática y legal que nos están imponiendo. Porque este tipo de presión no va a liderar ni va a llevar a un cambio de legislación. ¿Esto es su pregunta? Sí, excelente. Muy bien. Teníamos varias preguntas más. Tenemos una acá arriba y después acá en el centro. Sí. Para el juez, si esta ley recibió algún tipo de ataque judicial en el sentido de que alguien implementó una acción de inconstitucionalidad porque lesionaba el derecho de defensa o algo por el estilo porque me imagino que en nuestros foros latinoamericanos hubiera pasado que lo hubieran atacado de inconstitucional por afectar el derecho de defensa. Es decir, eso quería saber. Sí, es exactamente lo mismo que pasa en Francia. Estamos esperando la primera etapa de inconstitucionalidad. Pero yo creo que podemos estar tranquilos porque el proceso extenso de crear una nueva ley nos ha permitido preparar respuestas. Aquí el punto principal es la restricción de la libertad. El cliente dice que es una pena porque yo soy libre de realizar acuerdos y contactos con mujeres y yo le pago, pues no me van a dar algo a cambio. Entonces nosotros decimos, no, 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 a ver. Tenemos una ley constitucional europea que dice, que establece que la restricción de la libertad no se puede permitir ya que se considera la gravedad y la importancia de la eliminación de la libertad. A medida que la prostitución significa comprar sexo, carece de una complicidad. Necesitamos medidas más fuertes, más sólidas, de modo que tenemos que cargarlo constitucionalmente para poder restringir este derecho del comprador de sexo. Seis meses después ya no ha habido ataques contra eso. Yo sé que iba a empezar. Creo que el año que viene íbamos a empezar a luchar. Y estamos listos porque vimos en la Corte de Estrasburgo que esto sucedía y dijimos, bueno, a ver, si ustedes pueden relacionar la compra de servicios de sexo con el crimen organizado, entonces podrán ganar. Sí, claro, pero ese es el punto exactamente, la razón por la cual creamos esta ley, porque es imposible en una democracia que los criminales puedan administrar o manejar la vida de la gente. Entonces, este es un buen punto. Yo les prometo que desde el primer día cuando llega la idea de inconstitucionalidad, yo lo voy a dirigir. Ahora, yo voy a ir a la Corte y le voy a pasar su mensaje, se los prometo. Y nosotros compartimos la lucha y yo me siento tranquilo y confiado en ese punto. Si pudiera agregar algo, también es bueno observar que en cuanto a la ley inconstitucional, no hubo una posibilidad de hacerlo inmediatamente. De las asambleas nacionales y las cámaras votaron tres veces a favor de la ley y después el Senado la rechazó tres veces y la palabra final fue que era inconstitucional en cuanto a la asamblea general. Pero sí se tuvo la oportunidad, 60 senadores tuvieron la oportunidad de aplicar la inconstitucionalidad de la ley antes de que fuera aprobada y de haberlo hecho, la Corte Suprema hubiera tenido que tomar una decisión y hubiera tenido que posponer la implementación de la ley. De modo que no han tomado esta oportunidad y bueno, además me siento muy tranquilo porque yo lo que les explicaba sobre la resolución adoptada de manera unánime en 2011, una vez que la asamblea nacional ha dicho unánimemente que la prostitución es incompatible con tres principios constitucionales, la igualdad de género porque también es un obstáculo para la igualdad de género, la equidad de género, la violación de principios constitucionales de no cosificar y de que no pueda ser transferible un derecho nos ayuda a ratificar en la convención que habla de la integridad y el bienestar de las personas. Y también tenemos una jerarquía que nos dice que incluso si quisiéramos retar la constitución sería muy difícil según la convención de 1945. De otro modo, tendríamos que dejarla, tendríamos que separarnos de esta convención, lo cual es imposible. Entonces, lo que quiero decir es que para crear los fundamentos de la ley hay que reconocer que por sí misma es violencia y entonces así será muy difícil retar las responsabilidades ante una ley o ante alguna Cámara o Senado. Buenos días, les agradezco que nos compartan su experiencia y me gustaría preguntarles si dentro de los mecanismos y los recursos legales con los que cuentan allá en su país se considera la salud mental de los prestadores de los servicios, el evitar el síndrome de Borja, el cuidar al personal que va a tener a las víctimas en trata. Sí, definitivamente. Esta es la disposición de la disposición de la primera vez en nuestra legislación víctima de prostitución y la disposición social, psicológica, psicológica y social. lo que dificultaba atacar la ley porque uno dice si estás contra la ley estás en contra de las víctimas, entonces, es lo que me quieres decir. Esa era la principal razón por la cual nadie se atrevía a atacar inmediatamente la implementación de la ley. Entonces, ahora, el punto es que serán solo palabras o es también una política efectiva. ¿En dónde está el dinero que se le va a pagar a estas víctimas? Ese es el objetivo de hoy en día y debemos ser muy cuidadosos porque yo le puedo decir a una víctima ¡ay, pobrecita de ti! ¡ay, pobrecito de ti! Vamos a tener una compensación. Sin embargo, necesitamos tener algo en concreto porque hoy solamente las ONGs pueden proporcionar apoyo a las víctimas de prostitución. Estamos esperando que haya una respuesta pública. Ya está en la ley pero todavía no se traduce a la realidad y es una nueva lucha que nosotros estamos emprendiendo.